Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Quiero navegar en tu piel y hacerte sentir que eres mi mujer Quiero cumplirte tus deseos cada vez que yo te tengo Es tan intenso, es lo que siento Cuando estoy contigo se me va volando el tiempo Apresúrate, repítate, vive el momento Que la vida es una y no te mueve el sentimiento Te gusta como yo, a ti te castigo Te habla el oído Las cositas que te vuelven loca a ti Y hacen que no puedas resistir Te gusta como yo, a ti te castigo Te habla el oído Las cositas que te vuelven loca a ti Y hacen que no puedas resistir Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Tengo ganas de ti desde que te vi Con esa cinturita me traes bien loco a mí Autohow de tu cuerpo y de tus medidas Y después de esa boca te di todo lo que tú pidas Imagínate tú y yo La oscura haciéndolo Y viviendo esos días Cuando yo te hacía mía Cuando ella te hacía mía Tú me pedías Que no parara, que me tripara en ti Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Oye, Xulita, quítate la ropa Que quiero verte desnuda Que quiero verte desnuda Freceto y Sambay Las nevas creadoras, baby Super, yeah Bless the producer Art is design, yeah Tengo loco a mí orem A ver automated